¡Gracias por ver el video! 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 que podamos escudriñar un poco los textos del primer testamento que también son revelación para nosotros y poder hacer una lectura espiritual que nos permita dejar en el corazón una palabra de salvación de dios para nuestras vidas nos acercamos a la figura maravillosa de elías el profeta el hombre de dios y hoy aparecen unos detalles preciosos que quiero compartirles para que podamos volver a ellos con el corazón elías es suscitado por el señor en un momento muy difícil de la historia de israel ha llegado al trono un rey llamado ahab que se ha casado con una princesa extranjera fenicia llamada jezabel este rey pusilánime mediocre se ha dejado dañar el corazón por la idolatría de su esposa y no solamente él ha adorado a otros dioses sino que todo el pueblo ha terminado adorando a los dioses fenicios a los llamados baales israel estaba convencido que la lluvia y la fecundidad de la tierra no la daba llave sino que la daban estos dioses por eso le rendían culto a través de unos fenómenos extraños que se daban en sus templos ritos de fecundidad porque para ellos la tierra se empapaba de lluvia cuando invocaban a baal algo reprochable porque ciertamente el único dios de israel es llave el único dios de cielo y tierra es llave el único que manda la lluvia a la tierra es el señor dios llave único en el cielo y en la tierra y precisamente para defender los derechos de dios se suscita al profeta elías por eso es tan interesante porque la primera palabra de elías es esta vive el señor dios de israel a quien sirvo que no habrá ni lluvia ni rocío mientras mi palabra no lo diga miren esto que les digo es para caer en la cuenta de cómo también nuestros corazones se distraen fácilmente de cómo nosotros vamos cayendo en idolatrías y no hablo de imágenes religiosas hablo de personas de cosas a quienes volvemos nuestros dioses en quienes exponemos nuestra confianza y el único que salva es el señor por eso deberíamos preguntarnos desde el fondo del corazón a quien adoramos a quien seguimos a quien servimos y si no es el dios del amor infinito terminaremos esclavizados porque el único que nos da la felicidad es el señor todo lo demás termina subyugándonos y sometiéndonos y nuestra vocación más profunda es la libertad adoremos al único dios él es la fuente de la vida amén señor ha salido por mi parte en la mente un bando mando���ón Chile ¿Por qué? ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has salvado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor, con tu mirada Me has salvado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte Es imposible amarte y no seguirte Me has seducido, Señor Mira, Señor, con bondad a tus hijos Para que esta ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en el amor Por Jesucristo nuestro, Señor Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste Para que vivamos para ti Y para que nos amemos los unos a los otros Tú nos das la gracia de mirarnos y de dialogar como hermanos De modo que podamos compartir las cosas buenas Y también las difíciles Por eso, Padre, estamos contentos Te damos gracias Y unidos a todos los que creen en ti Cantamos el himno de tu gloria Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Bendito el que viene en tu presión Todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en tu nombre del Señor Bendito el que viene en tu nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu Y los conviertas en el cuerpo y la sangre De tu Hijo muy amado El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa y dando gracias Te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebede todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros Él es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos reúnes en tu presencia Dirige tu mirada sobre esta ofrenda Y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz Seamos una sola familia en el amor Acuérdate Padre de la Iglesia Del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo Y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo Recuerda a tus hijos que han muerto Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y un día con la Virgen María, Madre de Dios, San José Y todos los santos Permítenos en tu reino cantar eternamente tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios se ha derramado en nosotros Por eso llenos de fe decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y concédenos la paz para que ayudados por tu amor Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Pedimos paz para el mundo Damos paz para el mundo Que nuestra vida sea gozosa Yo te saludo la paz La paz sea contigo Yo te saludo la paz La paz sea contigo En medio de nosotros está Jesucristo La paz sea contigo La paz sea contigo La paz sea contigo Yo te saludo la paz La paz sea contigo La paz sea contigo Serán consolados por Jesús el Rey Si eres buen amigo, si eres buen vecino Estará contigo nuestro hermano Jesús Alégrense y llénense de gozo Porque les esperan maravillas en el cielo Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados serán Alégrense y llénense de gozo Porque les esperan maravillas en el cielo Alégrense y llénense de gozo Bienaventurados serán Bienaventurados serán Que tu acción curativa Señor Nos libre bondadosamente de nuestros males Y nos conduzca por el camino del bien Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Permanezcan en la paz del Señor Bienaventurados serán Música 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 Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor mi Dios. Dos accenes y del Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Camina con la majestad de su sierva. Muy dichosa me dirán todos los pueblos. Porque en mí ha dicho la de maravillas. El que toma, el de tuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios.